Este grupo está conformado por André Arguello, Ana Hernández, Oscar Juárez y Raúl Monzón. Juntos, el día de hoy aprenderemos acerca de qué es eye tracking, casos populares en los que se ha utilizado esta técnica y qué aplicaciones tiene en la interacción humano-computada. El concepto de eye tracking se basa en una tecnología de seguimiento ocular que nos permitirá saber comportamientos visuales del usuario cuando éste está haciendo uso de nuestras aplicaciones. Mediante esta tecnología podemos extraer información de hacia dónde está mirando una persona de manera continua, qué le está llamando la atención, qué le llamaba la atención hace un momento y qué intenciones tiene esta persona. Una vez la información ha sido recolectada, se puede mejorar la estructura del contenido, mejorar la experiencia de los usuarios en nuestras aplicaciones, facilitar los procesos que desea el usuario y todo esto gracias a la investigación llevada a cabo con el eye tracking. El eye tracking se refiere al proceso de seguimiento de los movimientos oculares, refiriéndose al punto en el que la mirada del usuario está enfocada en una escena visual. En otras palabras, estudia dónde, por cuánto tiempo y cómo una persona observa un objeto en particular. El campo más destacado de uso del eye tracking es el de marketing. Aquí el eye tracking brinda información valiosa sobre el consumidor, como hacia dónde dirige más la mirada, qué cosas le llaman más la atención, qué elementos innecesarios consumen la atención, en dónde se debe colocar la información o contenido de valor para el consumidor. Esta información se utiliza para el diseño de las páginas web, de los productos y de publicidad, de manera que las empresas puedan tener un impacto más efectivo en sus consumidores. Otro campo destacado es el de la realidad virtual. Como se mencionará más adelante, el eye tracking se utiliza para lograr una mejor y más efectiva experiencia para el usuario. Empresas como Qualcomm, Fove, Oculus, Dell y Apple ya están implementando esta tecnología para el desarrollo y diseño de software y hardware. Esta tecnología también se utiliza en campos más investigativos, como la psicología y la neurociencia, para, por ejemplo, estudios del desarrollo de daño cerebral, enfermedades psicológicas, además de la relación entre funciones visuales y neurológicas. Un ejemplo de esto último es el programa Audis Attitudes, en donde se busca ayudar a evitar que las personas manejen subconscientemente y sin poner atención, obteniendo datos como patrones de la mirada durante las fases de conducción subconsciente y los factores externos que causan el problema. Para evaluar los usos en interacción humano-computador, primero se deben conocer las métricas utilizadas por el eye tracking. Las fijaciones son los momentos en los que el ojo se queda estacionario, recolecta la información. La interpretación de esto puede ser arbitrario, ya que puede ser algo positivo o negativo. Puede ser que el usuario se haya interesado en algo o que esté tardándose en interpretar lo que ve. Interesa ver la cantidad de fijaciones, las fijaciones por área de interés, la duración de las mismas, su densidad espacial, entre otros. Las sacadas son movimientos rápidos entre fijaciones. Nos sirve en identificar si una sacada es regresiva, pues indica dificultad o que se llamó la atención, la amplitud de estas y grandes cambios direccionales entre sacadas. El ScanPath describe una secuencia completa de sacada-fijación-sacada. Lo óptimo es que ésta sea una línea recta al objeto deseado, con fijaciones cortas. De estas se evalúan la duración, longitud, densidad, regularidad, dirección y razón sacada-fijación, la cual indica la razón entre el tiempo tomado en buscar algo y el tiempo en procesar. Finalmente, también interesa evaluar la cantidad de parpadeos y el tamaño de la pupila para evaluar la fatiga o dinamismo del usuario. Ahora, en HCI, el uso de eye-tracking es principalmente como una opción a dispositivo de entrada. Este puede utilizarse como un teclado o bien como un mouse, o una combinación de ambas, siendo especialmente útil para personas discapacitadas. En videojuegos, se utiliza como mouse, redirigiéndola a vista del jugador automáticamente, mejorando la experiencia y haciéndola más inmersiva. En conclusión, el eye-tracking es más que un avance de última tecnología. Es una herramienta con finalidades eficientes que nos hacen más sencillo nuestro día a día. Dicho instrumento nos ayuda desde el ámbito empresarial, nuestros hobbies y hasta la interacción que casi cualquier persona tiene con la tecnología. Entramos en una nueva era en donde la publicidad se encuentra en lugares estratégicos. Los videojuegos nos permiten movernos más allá que solo con palancas incrustadas en un control y en donde hasta las personas con las discapacidades más grandes son capaces de adentrarse en un mundo que quizás antes no conocían. Y eso no es todo. Hoy en día, esta tecnología se sigue desarrollando por grandes compañías, inclusive aquellas que desarrollan sistemas operativos. Por ejemplo, recientemente Microsoft, en colaboración con Tobii Eye Tracking, ha estado trabajando en actualizaciones que hacen compatible el uso del sistema operativo Windows 10 con el eye tracking, permitiendo a todo tipo de usuarios usar este sistema operativo solamente con la vista. Ahora, el mundo será más abierto hacia todo tipo de personas. Cualquier discapacidad física no será una barrera para que las personas puedan interactuar con la tecnología más reciente. De hoy en adelante, solo cabe esperar las características más inimaginables en los dispositivos tecnológicos sin dudar de la eficiencia del eye tracking.